Yo quería anunciarles que nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, con petición de que se devuelva el presupuesto al Gobierno y presente otro, y por si acaso no es admitida, 230 enmiendas parciales, basadas sobre todo en la defensa del contribuyente y en la defensa de la libertad de los ciudadanos madrileños a la hora de elegir. Muy resumidamente, les diremos lo que propone nuestra enmienda a la totalidad. En primer lugar, acabar con el sablazo fiscal a los madrileños que supone la subida del IBI, que ellos cifran en 89 millones de euros, y ello a pesar de que el Pleno acordó, con el voto en contra de ellos o la abstención, pero con el voto de los tres grupos que son mayoría en el Ayuntamiento, PP, PSOE y Ciudadanos, la bajada del IBI para todo el mundo. Nosotros lo que proponemos es que se cumpla el acuerdo plenario y que haya una reducción progresiva del IBI hasta llegar al mínimo legal, que es el 0,4%, y que haya bonificaciones para las familias numerosas. ¿Plurvalías? Pues resulta que prevén subirlo 91 millones de euros. También incumplen el acuerdo plenario que hablaba. Nosotros proponemos una bonificación del 95% para el caso de fallecimiento de uno de los titulares. La plurvalía es el impuesto que se paga cuando alguien muere y lo que le cobran es, desde que ese piso es suyo, imagínense una persona que muere con 80 años, pues posiblemente lo compró cuando tenía 30, pues imagínense el aumento de valor. Plurvalía es el incremento de valor que ha tenido un inmueble desde que se compra hasta que se transmite, en este caso, mortis causa. También queremos que quiten esta tasa de residuos, no sé cómo le llaman, la trúa esta, ¿no?, la tasa de residuos por actividades económicas. Esa tasa es una novedad que ha implantado el señor Sánchez Mato y que la cobra, en lugar de por los residuos que producen las actividades económicas, que, bueno, nosotros estamos en contra de esto, pero por lo menos sería en razón de eso, la quiere cobrar en función del valor catastral. Entonces, resulta que, el otro día les ponía un ejemplo, una academia de idiomas que produce residuos cero, cero, pues tiene que pagar un IBI, perdón, un IBI, una trúa de estas de 190 euros, porque está situada en una calle donde el valor catastral es alto y nosotros lo que proponemos es suprimirla. El impuesto de circulación, pues resulta que se incrementa más de un 11%, desde luego los que vivimos cerca de la Gran Vía nos lo deberían de quitar. Porque, bien, la tasa a los cajeros, pues ya lo dijimos, también proponemos suprimirla. Y una de las cosas que quieren hacer es cambiar el índice fiscal de las calles, o sea, empezar a darle más valor a unas calles que a otras. Y esto afecta a todo, al impuesto de actividades económicas, a las terrazas, a los kioscos, a los vados, etcétera, etcétera. Proponemos que se suprima. Las multas, pues ya vieron ustedes, 500.000 multas más en el año 16 que en el año 15, 500.000 multas más en enero-septiembre. Imagínense ustedes cuando acabe el año. Y, además de estos impuestos que nosotros lo que queremos es proteger al contribuyente, nosotros lo que queremos es quitar esos gastos que se dedican única y exclusivamente a la propaganda del Gobierno de Podemos o de ahora Madrid. Por ejemplo, el gasto en publicidad y propaganda sube el 244 por ciento, en general en el ayuntamiento central. Pero en los distritos, publicidad y propaganda sube el 1.400 por ciento. Nosotros proponemos menos dinero para publicidad y propaganda y más dinero para las actividades que tiene que hacer el ayuntamiento. La limpieza, la jardinería, el arreglo de las calzadas, el arreglo de las aceras, el alumbrado, la circulación, etcétera. Entonces, además de que quiten el dinero destinado a propaganda, queremos que se suprima todos aquellos donativos clientelares que tienen estos señores. En concreto, una cosa que se llama las REAS, que es la Redes de Economía Alternativa y Solidaria que maneja la señora Marta Manglané. Bueno, pues a estos señores han decidido darle 610.000 euros. No nos han explicado muy bien para qué, pero 610.000 euros. A la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la que presidía Nacho Murgui, al mismo tiempo que él era autoempleado, él era presidente y empleado de la propia FRAB, le suben, claro, un porcentaje poco, solo le suben el 47 por ciento, dos millones de euros, que gestiona y supervisa el Ocupa Giratorio, que primero recibía las subvenciones y ahora las da. A la Giner de los Ríos, pues le suben el 807 por ciento. Y luego la UCI, que ya saben ustedes que con respecto al año 2015 sube un 370 por ciento también. Además de eso, el Gobierno de Ahora Madrid, y ahora lo vemos en el presupuesto, ha hecho un incremento de lo que se llaman plazas de libre designación, altos cargos, etcétera, de un 26 por ciento. O sea, una cuarta parte más de los que había. Nosotros queremos una Administración más reducida, menos burocrática, más transparente. Y por eso proponemos la supresión de estos altos cargos, que se llaman coordinadores de área, coordinadores de distrito. Y uno muy importante, el director general de Seguridad. El director general de Seguridad, a ver, ha habido siempre el concejal de Seguridad y el inspector jefe de la Policía Municipal. Entonces, nos parece que un director general de Seguridad y puesto en el medio, pues no hace falta para nada. En cuanto a la gestión de los servicios, nosotros, al contrario que ellos, entendemos que la titularidad pública de un servicio no empece que la gestión sea privada. La gestión privada de los servicios públicos muchas veces es por lo menos un 40 o un 35 por ciento más barata que la gestión directa. Y ellos, por una cuestión ideológica, pues prefieren hacer la gestión directa. Nosotros creemos que la gestión indirecta muchas veces, bueno, siempre, tiene menos coste para el ayuntamiento y racionaliza los servicios públicos. Gracias.